Fue en la apertura de la rural. Estaba rodeado de noteros que caminando le preguntaban por aspectos del campo. Hizo pensar. Perspectiva bonaerense no fue la excepción y esto respondió quién. El presidente, quien maneja UATRE, Jerónimo Momo Venegas. Y el campo puro. La nota. La situación del país está mal. El sector agropecuario no está bien. Hace rato que le vienen poniendo el pie encima, que no lo dejan producir, no lo dejan desarrollar. Y todo esto hace que complique también algunas actividades que son cíclicas de cosecha. Actividades que se están perdiendo. Actividades que levantan las plantaciones de fruta. Que generan muchísimas fuentes de trabajo. Y bueno, y siembran soja. Pero esto es porque no tiene apertura de mercado. Porque no tiene paliativos para estas actividades. Que no solamente hay que pensar en el capital, sino también en el costo social que se paga. En este contexto, las economías regionales del norte, ¿cómo están? Bueno, están mal. Las economías regionales están destruidas. Por eso es que uno de mis primeros proyectos de ley que voy a presentar va a ser la coparticipación para las economías regionales. Para estas economías regionales que están devastadas. Para estas economías regionales que hoy le están dando el 25% cuando deberían darle el 50%. En este contexto, ¿el gremio está en conversación con los productores del norte para ver cómo salen de esta situación? Estamos trabajando con todos. Pero el proyecto de ley lo voy a presentar yo porque voy a ser diputado. La gente me va a votar en la provincia de Buenos Aires. Y voy a presentar un proyecto nuevo de coparticipación para las economías regionales. No puede ser que el general Perón le daba el 70% a las economías regionales y recaudaba el 30% para la Nación. Y ahora le dan el 25% a las economías regionales y se quedan con el 75% la Nación. ¿El tema salarial cómo van a acordarlo? Bueno, estamos discutiendo el tema salarial. Nosotros siempre hemos discutido salario por encima de la inflación. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Hay trigo o no hay trigo? ¿Hay trigo o no hay trigo? No, no hay trigo. El trigo que está entrando, está entrando de contrabando en barcazas por el río, ¿no es cierto? Y se los dan a los molinos amigos del gobierno. Eso es lo que está pasando en el país, ¿no? Es una vergüenza que en el granero del mundo no tengamos trigo. Yo decía porque ellos dicen que es récord, se echa récord. No, la presidenta habla pero no sabe lo que dice, ¿no? Aparte de mentirle a la gente, no se informa. Si se informara no estaría diciendo las barbaridades que dice. ¡Gracias!